hola que tal amigos y amigas de youtube aquí de regreso con un nuevo vídeo tutorial en el cual les voy a enseñar actualizar la bios de un portátil marca asus le estará apareciendo aquí en la pantalla el modelo y la marca que vamos a actualizar la bios antes de empezar con este tutorial como siempre pues les invito a que pasen por mi canal que tenemos variedad de contenido se suscriban que es gratis activen la campanita de notificaciones y serán uno de los primeros en ver mis vídeos tutoriales sin nada más que decir vamos a empezar este tutorial bueno ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente los vamos a ir a nuestro navegador y vamos a descargar el siguiente programa como siempre ustedes ya lo conocen es el cpu z vamos a irnos a la primera opción vamos a bajar y vamos a descargar el archivo zip ustedes también pueden descargar el primer la primera opción si no los deja descargar de la primera opción pues descargan de la segunda opción yo no me deja descargar de la primera voy a utilizar la segunda opción entonces doy un clic bajo un poco y doy en download listo aquí me marca de un color rojo que es como que dicen que es un archivo peligroso pero nosotros le damos de todos modos en descargar guardar listo una vez hecho esto cerramos esto los vamos a ir a la ubicación del archivo donde hemos descargado que es esta vamos a meter en esta carpeta un momento abrimos y como ustedes ven los viene en archivo winrad o winzip como ustedes les venga clic derecho y le dan en extraer aquí aquí los deja en archivo de 32 bits y de 64 y en mi caso como sé que es de 64 pues ejecuto y doy ejecutar le doy en sí cierro esta ventana y vamos a esperar que cargue el programa este programa lo que los hace es demostrar la bios que nosotros tenemos en nuestra pc yo en mi caso voy a ir a my board y aquí como ustedes ven los pone bios y la versión que es la 2.0 del 2013 y en mi caso como ya lo actualiza automáticamente anteriormente antes de hacer este vídeo pues me muestra esta versión entonces yo lo que hago es minimizar nuevamente los vamos al navegador y los vamos a ir a la compañía pues que nosotros hemos adquirido nuestro portátil yo en mi caso es un asus y los vamos a ir a la página oficial entramos aquí los vamos a ir donde dice soporte y los vamos a ir donde dice controladores y manuales bajamos un poco y aquí ponemos el número de serie de nuestro portátil o el modelo entonces yo en mi caso pongo pongo la e1 guión 507 570 perdón entonces los dados de opción la de nosotros es la de abajo seleccionamos bajamos aquí los da para poder descargar los controladores la documentación y la bios y firmware entonces damos en esta opción de más y vamos a descargar la última bios que está del 2016 la 2.0 si ustedes quieren una versión anterior pues solo dan en más y les mostrará las antiguas bios entonces nosotros vamos a descargar la última damos en descargar y automáticamente se descarga una vez que se haya descargado pues cerramos esta ventana y los vamos a ir al sitio donde se guarda las descargas como ustedes ven los muestra este archivo en with that clic derecho y damos en extraer aquí borramos ya esta carpeta y los queda la que ustedes miran en pantalla que dice bios hace 2.0 ingresamos y vamos a ejecutar la aplicación damos clic derecho y ejecutar como administrador damos en sí cerramos esta ventana y como ustedes ven pues este es el instalador vamos a esperar un momento a que cargue en otro caso pues cuando ustedes actualicen la bios les puede salir en vez de este esta ventana les puede salir una ventana de color negro de símbolos del sistema entonces lo único que ustedes van a hacer aquí van a presionar el número 1 y cuando presionen el número 1 pues automáticamente pues se reiniciará su pc en este caso nosotros no tenemos esa ventana tenemos esta de aquí aquí lo que los está diciendo es que no desconectemos el cable y que va a ser lo siguiente que que miran en pantalla entonces ahora lo que vamos a hacer es dar en aceptar yo en mi caso como si doy en aceptar se va a reiniciar entonces yo voy a grabar con mi teléfono voy a grabar para mostrarles el proceso entonces ahora vamos a dar en aceptar presionamos y ahora pues nuestro portátil se hará de reiniciar aquí no vamos a cortar absolutamente nada vamos a dejar todo el proceso de lo que realiza a la hora de actualizar la bios como ustedes ven pues los aparece esta ventana esta pantalla aquí lo que los está diciendo pues es que va a comenzar el proceso de actualización de la bios que no desconectemos el cable de alimentación los indica la versión que nosotros tenemos y la versión que vamos a actualizar de la bios aquí en este lado donde yo estoy moviendo el mouse aquí los pone el porcentaje que tiene que llegar al 100% cuando llegue al 100% pues se reiniciará varias veces y vamos a esperar el proceso de actualización de la bios y Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.